tengo a mano izquierda mi proyecto base del que estamos partiendo, que es el proyecto que se desarrolla todo completico de carpintería, hecho a punta de tres condicionales principales, o sea que en esos tres condicionales principales este es mi primer IF principal, este va a ser mi primer IF principal, este que tengo acá ahora, voy a ir por allá adentro, todo lo que vea por allá hay condicionales que están anidados a este y con el proyecto que han ya desarrollado en los capítulos anteriores a punta de Switch y el solo para si tiene cama o escritorio nada más, eso lo voy a empezar a meter a esto que están anidados condicionales secundarios a ese IF principal y voy a empezar a cambiar ya con Switch, ¿vale? como apoyo, como apoyo coloque estas interrogaciones para abrir un espacio y saber dónde iba a poner secundario, saber dónde iba a poner todo ese marco, ¿vale? y no estarme perdiendo en el código o sea mejor dicho tomar la línea, para ir la línea 110 y la línea 103 y el proyecto que se hizo en los capítulos anteriores que era solo para cama y escritorio que es solo hecho con el Switch y tiene Case 1, Case 2 y tiene el default eso es lo que lleva ahí a entrar acá y entra acá y ¡prack! lo pongo ahí, ahí está puesto, ¿vale? y ya empiezo a adaptarlo, pues de acuerdo a las condiciones de este proyecto primero pues adaptar los tipos de tabs, que me mantenga los mismos tabs y después el contenido que tenía ese IF de allá arriba, ese ELSE de allá arriba y ese ELSE, pues empezó a meterlo dentro de los CASE también la variable D, la variable que se está evaluando la variable que se estaba evaluando a que es tipo pintura entonces por allá en ese Switch abajo, ese tipo pintura es la que tiene que llegar allí ahí en ese Switch y trabajarse, ¿vale? esa variable tipo pintura bueno entonces ya le coloqué ahí la variable a estudiar, que es esta tipo pintura y ahora hay que empezar a estudiar arriba en el IF, se estaba trabajando mire, era acá el número, el valor de la variable, ¿cuál era? 3 después ¿cuál era por acá? era 4 después por acá ¿cuál era ELSE? entonces coloco el número a estudiar, era 3 entonces acá le coloqué CASE 3 por acá el siguiente, el ELSE era 4 entonces el CASE va con 4 y después por default, ¿listo? y todo lo que viene interno todo lo que viene interno, ese pedazo que viene interno acá en tipo pintura 3, pues viene acá y se coloca ¿listo? siguiente todo eso que viene por ahí interno al tipo pintura 4 ese ELSE se copia y lo pego donde? dentro del CASE sin dañar el BREAK ¿sí? porque ahí creo que dañé ese BREAK en ese momento, en ese punto mire, ahí lo borré, ahí borré el BREAK también en el CASE 3, borré el BREAK ¿vale? y por último pues ya coge su ELSE y ese también lo coge, lo copia y lo pega ahí ¿vale? ojo porque ahí en ese parte creo que ese señor en ese momento ese señor en ese punto se lo olvidó los cogió, quitó, lo puso BREAK, CASE 3 no tiene el BREAK CASE 4 no tiene el BREAK y el DEFAULT tampoco tiene el BREAK en ese momento cuando lo corra se va a dar cuenta que le falta el BREAK ¿vale? ahí cuando lo corra se va a dar cuenta uy me faltó el BREAK ahí lo está corriendo y se está dando cuenta que se le salió del primer CASE saltó al CASE 2 y del CASE 2 salió ya y se fue al DEFAULT ¿vale? entonces me di cuenta que ahí hubo una normalidad ¿por qué? mire, ahí se está dando cuenta ¿qué paso? ¿qué normalidad? que salga del CASE que se está estudiando entonces ahí empezó a evaluar ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue es que ahí creo que si se está dando cuenta le va a dar un ENTER y ahí le va a meter lo que le faltó el BREAK ¿si? el BREAK rompa el caso al que está estudiando porque si no si no lo rompe sigue al otro caso a estudiarlo ¿vale? si no lo rompe y creo que en el programita de ayer también nos faltó en el DEFAULT colocarle al final un BREAK para que rompa también el DEFAULT la que pasa es que cuando usted ya llega a estudiar lo último que es el último DEFAULT pues si no tiene el BREAK no importa porque sigue a lo último y ya no hay más allá no hay más adelante ¿vale? ahí sí faltaba el BREAK y lo mismo en el programita de ayer le faltaba el BREAK ¿vale? listo entonces ya coloqué ahí en el CASE 3 su contenido CASE 4 su contenido y el DEFAULT su contenido lo estamos corriendo por aquí y en este punto pues ya se está dando cuenta ah bueno el programa si ya ha sido exitoso si está lo que se está buscando pero dentro de la condición primera 1 que es la cama entra a la cama se le dice ¿qué quiere? laca o pintura allá empieza actual el CASE switch en el 3 4 y decirle si quiere la laca saque con laca el mueble que se está elaborando la cama ya está acabado la cama o si entra nuevamente al 1 cama pero quiere pintada ¿qué tipo de color quiere la cama? este que se va a colocar por acá entonces ¿qué tipo de color que quiere? no sé ¿qué color hay? ¿qué se lo colocó en ese tutorial? a ver en ese tutorial que se lo colocó en ese momento entonces el color LLK ¿bien? por acá se le colocó el color LLK lo muestra y arranca nuevamente al programa todavía no puede entrar al menú 2 que es el escritorio todavía no puede entrar al menú 2 que es el escritorio ¿para qué? para que estudie todo lo que está en el menú 2 del escritorio ese viene con el LLK pero si entendemos este punto es tan solo copiar todo esto que se hizo al LLK ¿vale? entonces es como copiar todo eso al LLK ¿vale? entonces ahí esta partecita que está ya se ahí se está copiando la va a copiar y la va a copiar dentro de este el SIF que es el secundario o sea ya le está diciendo que no es escritorio no es cama sino es escritorio ¿vale? y va a entrar a este opcional sec a este condicional secundario que está dentro del condicional principal el SIF lo copia ahí lo debe estar copiando y va a abrir nuevamente los espacios a donde colocarlos ¿cuáles son los espacios? me ayuda nuevamente con algún operador una interrogación algo para saber donde voy a poner lo que quiero copiar ¿vale? como política de desarrollador entonces abro ahí algo coloco algo para que me permita identificar donde voy a copiar lo que se requiere entonces lo que hice fue copiarlo desde el código de ayer y empezar desde el código de ayer trabajarlo ahí esa fue la opción que yo elegí también había podido hacerse otra opción que era lo que copié en el menú secundario del if principal coge todo eso copiálo y pégalo ahí que es la misma vaina al fin y al cabo es lo mismo pero él decidió hacerlo nuevamente decidió hacerlo nuevamente ahí todo ¿vale? bueno entonces empieza ya a adaptar nuevamente todo empieza a adaptar todo dentro de ese condicional secundario del else if ¿vale? empieza aquí a adaptar todo empezamos a adaptar todo eso que está dentro del else if entonces empiezo nuevamente el case adaptarlo el case otro adaptarlo que era case 3 case 4 ¿vale? aunque acá como que ya lo hice más rápido acá empieza a adaptar el case entonces acá viene tipo pintura tipo pintura la variable que se está estudiando ¿quién es? 3 en el primer if que es secundario que está anidado ¿vale? el shift este if viene con 3 entonces lo adapta por acá 3 está el if que es 4 por aquí en el siguiente case este que no se alcanza a notar debería ser por allá adaptado al otro case que va a ser el 4 ¿vale? por allá abajo debería estar 4 y por último el else y empieza a meter todo el contenido que tienen esos else esos if y el else if ¿vale? empieza a meter todo ese contenido ya después de meter todo ese contenido pues ya queda listo el código y te tocaría entonces ya borrar todo ese else el shift que tiene en esa anidación secundaria ¿vale? entonces debería borrar todo esto que tenemos en la anidación secundaria bien creo que ya le está borrando estamos quitando esa interrogación ya se ha quitado ¿vale? y pues compañeros otra vez a correr antes estábamos corriendo el menú 1 pero ahora hay que correr sobre el menú 2 ¿qué es quién? escritorio al entrar sobre el menú 2 entonces pues nos dice la herramienta que se usa es la lijadora roto orbital y aquí creo que una vez lo quise sacar ni 3 ni 4 le metí un menos 1 para sacarlo a ver para borrarlo bien después de acá entonces para acá estoy volando con el menos 6 ya empecé a meterme a la opción 1 o sea que está haciendo la cama con la caladora acá también quise volarlo le metí el 4 a ver si salía y qué color quiere para la cama como metí el 4 pues el color que quiere en este momento le coloqué rojo ¿vale? ¿vale? ¿vale?